El Dr. Morel era el médico de cabecera de Adolfo Gilles Le proporcionaba narcóticos y estimulantes al genial líder Las drogas alimentaban su perversa y sana megalomanía Y contribuyeron a asumir al mundo entero en una guerra impía Adolfo Hitler se convirtió en un habido consumidor De sustancias y narcóticos que le hacían sentirse superior Se alejaba de la realidad, se acrecentaba su maldad Y la consecuencia fue fatal, provocó un error descomunal El paciente ha del Dr. Morel Politoxico, Manuel Llego a ser Cocaína, opiáceos y esteroides Eran consumidos por el Führer Peter Multin era energizante Contenía un psicoestimulante Que le hacía sentirse más radiante Fuerte, poderoso e importante Las derrotas del frente oriental le llevaron a la enfermedad Hitler necesitaba algo más Y Morel creó el Eucodal Era un opiáceo eunforizante Cuyo efecto le hacía imparable Hitler se sentía exultante Invencible y apabullante ¡Hey, Hitler! El Dr. Morel era el médico de cabecera de Adolfo Hitler Le proporcionaba narcóticos y estipulantes al loco líder Para conseguir que la droga hiciera sus efectos rápidamente El Dr. Morel la inyectaba en vena casi siempre a su paciente La droga fue haciendo media en él Los temblores se podían ver Y muy pronto empezó a envejecer Droga ya no podía obtener En el búnker cerca del final La abstinencia se volvió fatal Y Morel se tuvo que marchar Despedido por el criminal ¡Hey, Hitler! Politoxicomano, Politoxicomano Politoxicomano, Politoxicomano Politoxicomano, Politoxicomano Politoxicomano Politoxicomano, Politoxicomano, Politoxicomano Politoxicomano, Politoxicomano, Politoxicomano Politoxicomano, Politoxicomano, Politoxicomano Politoxicomano, Politoxicomano, Politoxicomano Gracias.